Ay mi Leo, ay mi Leo, que hoy es su cumpleaños La luz de sus ojos, de su padre y de su madre El orgullo de su hermano que lo quiere más que nadie Ay mi Leo, ay mi Leo, que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo, que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo El olor de su todo, de su padre y de su madre El orgullo de tu hermano que lo quiere imaginar Deja que corra el aire y no toque tu pelo Deja que corra el aire y no toque tu pelo Yo soy tu hermano, garzón, entonces tú te quiero Deja que corra el aire y no toque tu pelo Deja que corra el aire y no toque tu pelo Yo soy tu hermano Gerson, ay que tú te quiero Somos de la familia de los morillos, ay del cona Somos de la familia de los morillos, ay del cona Somos de la familia de los morillos, ay del cona Somos de la familia de los morillos, ay del cona Quisiera tenerte junto a mí, tu madre la chere y se muere por ti Quisiera tenerte junto a mí, tu madre la chere y se muere por ti Quisiera tenerte junto a mí, tu madre la chere y se muere por ti Somos de fiesta de mi niño Leo, hoy es tu cumpleaños del niño que yo más quiero El rey de mi casa, la alegría de mi casa, no puedo negarlo Hoy es tu cumpleaños Donde que naciste, mi vida es un sueño Donde que naciste, no sé si será un sueño Donde que naciste, no sé si será un sueño Donde que naciste, no sé si será un sueño Donde que naciste, no sé si será un cuento Se hace de querer mi niño Leo Ay mi Leo, ay mi Leo, que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo, que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo, la luz de sus ojos, de su pan y de su madre Y el orgullo de su hermano que lo quiere más que nadie Ay mi Leo, ay mi Leo, que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo, que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo, la luz de sus ojos, de su pan y de su madre Y el orgullo de su hermano que lo quiere más que nadie Desde que naciste le diste la vida Y a tu madre, cheire, que te quiere pa' todavía Y a tu madre, cheire, le diste la vida Ay cuando naciste, lo mejor de tu vida Vámonos, vámonos, el diseño de mi niño Leo 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 Para la familia tú eres especial Para la familia tú eres mi niño Leo No hay Dios igual Para la familia tú eres especial Para la familia tú eres mi Leo No hay Dios igual El Leo y el bebé se quieren como hermanos Siempre han estado juntos Pa' lo bueno y pa' lo malo Ay mi Leo, ay mi Leo Que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo Que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo La luz de sus ojos, de su padre y de su madre El orgullo de su hermano que lo quiere más que nadie Ay mi Leo, ay mi Leo Que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo Que hoy es su cumpleaños Ay mi Leo, ay mi Leo La luz de sus ojos, de su padre y de su madre El orgullo de su hermano que lo quiere más que nadie